Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. El 1 de septiembre de 2022, alrededor de las 21 horas, la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, era apuntada con un arma en la cabeza en las afueras de su departamento, mientras saludaba a la gente. Dicha imagen se extendió rápidamente por el país y en pocos minutos por el mundo. Intento de magnicidio a la expresidenta y actual vicepresidenta argentina, titulaban muchos medios de comunicación. Tras lo sucedido, Fernando Zabac Montiel fue detenido esa misma noche por atentar contra la vida de la autoridad y, posteriormente, muchos más fueron implicados. En un mensaje a la Nación, el presidente argentino Alberto Fernández decretó feriado nacional para ese viernes. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. Varios se movilizaron en Argentina en rechazo al atentado que sufrió Cristina. Durante la investigación se presentaron muchas irregularidades por parte de la justicia, como ser permitir que borren la información del principal sospechoso hasta querer descartar los vínculos comprobados con Nicolás Caputo, hermano del alma del expresidente Mauricio Macri. A la fecha, la causa ya fue elevada a juicio contra los tres imputados, Fernando Zabac Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carizzo. En tanto, la querella de la vicepresidenta reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales hasta ahora descartadas por los investigadores.